El próximo 18 de junio es el Día del Padre y si bien teníamos programado abonar el sueldo anual complementario el día 23, he decidido adelantarlo al día 17 para que todos los trabajadores de la Municipalidad de Paraná puedan pasar el Día del Padre con el aguinaldo cobrado. Esto es una inversión de 520 millones de pesos que seguramente va a estar destinado al consumo, lo que también va a movilizar la economía local. Gracias.